Gracias por conectarse a nuestro análisis de estrategia. Tras la semana del empleo, hoy toca la inflación y a la espera de los resultados empresariales norteamericanos que van a comenzar a publicarse a partir del viernes. Mientras, pues las bolsas continúan sacudidas por las expectativas de unos tipos de interés más altos. Pero vayamos por partes. Mercado laboral. La semana pasada constatábamos cómo continúa fuerte, con una tasa de paro en el 3,8, prácticamente en pleno empleo, vimos cómo en septiembre se generaron casi 350.000 nuevos puestos no agrícolas, que es un 34% más que la media mensual que llegamos a lo largo de 2024. A pesar de la fortaleza, es interesante resaltar que los salarios se continúan frenando, aunque lo hicieron tan solo ligeramente, una décima hasta el 4,2, porque venimos de crecimientos de salarios de casi el 6% el año pasado. Todo esto nos lleva al segundo punto, que es la inflación. En concreto, a las cifras americanas que se van a publicar esta tarde y en las que veremos cómo de manera ligera continúa la senda de moderación. Cómo la tasa general debería frenarse en una décima hasta el 3,6 y la subyacente en dos décimas hasta el 4,1. Pero sin duda lo más importante va a estar en el desglose. En concreto, en los alquileres atribuidos, que actualmente explican nada menos que el 67% de la inflación. Y por fin, pues esperamos observar una tendencia de desaceleración. Venimos del 8,1 en abril, 7,3 fue el último dato y veremos si continúa el retroceso. Y finalmente están los resultados empresariales, ya que este viernes se inicia el periodo de publicación con algunos de los principales bancos americanos como JP Morgan, Citi o Wells Fargo. Aunque la semana que realmente estará más cargada de publicaciones será dentro de dos, la del 23 de octubre, que es cuando se darán a conocer el 45% de los números. ¿Qué espera el consenso? Pues tras un año de ligeras caídas trimestrales, un leve repunte del 1,1 frente al menos 3,4 del trimestre pasado. También que se marca un suelo con los ingresos, con crecimientos del 2,5 y que por otra parte el apalancamiento operativo ya comience a ser solo ligeramente negativo después de cinco trimestres malos. De todas formas, a nosotros nos parece que el consenso está bastante optimista, sobre todo de cara al año que viene cuando se espera un crecimiento de beneficios para el S&P 500 del 12% y del 7% para Europa. Nos cuesta mucho asignar potencial adicional de estimaciones y nos parece que están bastante altas. Si bien, lo importante es que descartamos un escenario de retroceso que vaya a ser muy significativo. Con todo esto, ¿qué esperar de los mercados para los próximos días? Las caídas desde julio han sido importantes y a corto plazo ha tocado un cierto rebote debido a los elevados niveles de sobreventa. No obstante, continuamos inmersos en un escenario en el que nos cuesta pensar que las expectativas de beneficios puedan mejorar mucho sobre lo que el consenso está estimando, sobre todo teniendo en cuenta que el entorno va a venir marcado por la desaceleración económica. Seguimos pensando que hay que mantenerse pacientes a la espera de nuevas oportunidades para poder incrementar riesgo con más margen. Muchas gracias. Muchas gracias.